¿Cómo estamos querido mío? Hermano querido de la vida, Eduardo, ¿cómo te quiero? Todo bien, yo también. La verdad que, ¿quién me iba a decir que el destino no se iba a cruzar tan íntimamente? Exactamente. De ser pareja. Exactamente. Bueno, pareja no, pará. ¿Por qué Plaza Mayor te mandó a vos, a Johnny y a mí no? Porque nos quiere a nosotros, a vos no. Muy bien. No importa, yo tengo los pandulces de la nona, que son espectaculares, mucho más económicos. Bueno, quedate con los pandulces de la nona. Pero qué mal que estuvo Plaza Mayor. No, es una falta de respeto total. Ahora sí, porque hablé más de ellos en algún momento. Es verdad, en algún momento. No, no, de ellos no. El pandulce es el más rico del mundo. Hablé de la gente que hace cola de dos cuadras y nunca lo entendí para comprar un pandulce. Eh, bueno, bueno, pero lo que pasa, qué sé yo. Cuando las cosas son ricas, son ricas y... Y cuando tenés que ir a comer a algún lugar y vas con un pandulce de Plaza Mayor, como si de una botella de Barón B. Ese. O Don Periñón. Ese. O, por ejemplo, Daniel Haddad, que vino la vez pasada a comer a casa y trajo dos botellas de champagne. Y cuando vi los presos me querían morir y los guardé. Y vamos a ir a comer a una casa y mi mujer agarró una botella. Y digo, brá, brá, fíjate. Digo, no, cambiá. Cambiá, cambiá. Esa de cara, ¿no? Es una sidra, está loca. Claro. Veinticuatro lucas. Dejala. Vamos a máxima a comer, viste, con esta guita. Pero, pero, realmente, este, hay cosas que distinguen. Y esto, aunque no me haya mandado Plaza Mayor a mí, que no me importa ni quiero. Ya te van a mandar. No, Eduardo, no. Ya está, ya pasó la... Ya pasó, déjalo. El veintiséis me lo mandé. Ya pasó. Ya lloré lo que tenía que llorar, lo hablé con mi psicólogo. Ya está, Eduardo, ya está. Ya está. ¿Qué me dijo el psicólogo? Ahora no lo agarres. Pero es muy rico, la verdad que es muy rico. Ahora, ¿puedo te darás cuenta? ¿Qué? Ya llegaron las fiestas, una cosa impresionante. Volando, volando. A mí lo que más me jode no es la fiesta. Y empieza lo mismo, lo mismo de siempre, el viteltoné. Esa porquería para comer. A mí lo que no, lo que me... Bueno. ¿Cuándo van a sacar la ley en contra del viteltoné? No, yo sacaría una ley en contra de las Navidades y Año Nuevo. Y te cuento. Porque siempre, ayer tuve un mal momento, que no es demagogia, ni voy a llorar por esto. Edu, ayer me di cuenta qué forros que somos, cómo no disfrutamos cada día de nuestra vida. ¿No? Cuando nació en Miralda... Sí, lo que pasa es que todo pasa tan rápido, viste, y... Sí. Me pasa esto. Ayer fui al entierro del hijo de Nantarón, de nuestro amigo. Hubo un gesto que me pegó y te lo quería contar. ¿Cómo está el hijo? ¿Eh? Murió el hijo. Ah, cierto, 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 cierto que habías contado ayer, sí. Bueno, estábamos en Jardín... Me había quedado con que se había accidentado. No, estábamos en Jardín de Paz. Y en un momento se me cruzó toda la vida por adelante, porque resulta que traen el cajón. Y el padre está hablando con gente y llega a la tabose de agua y te lo ve. Y fue el primer contacto después de todo el proceso que hacen de una accidente. Entonces dice, bueno, vamos al lugar. Y el padre agarró, respiró profundo, agarró con fuerza la manija del cajón. Y no me olvido más de ese gesto de Javier. No me olvido más. Y te digo, me partió el alma. Qué barro. Me partió el corazón. Qué difícil debe ser para un padre enterrar a su hijo, ¿no? Él enterró dos hermanos este año, se murieron los dos hermanos, y ahora el hijo. Y yo lo que decía, más que nada, ¿por qué esta fiesta? Porque siempre hay miles de personas que entierran gente. Porque este año tenemos esmeralda, que es un motivo de brindar. Pero para la gente que no tiene nada, vos decías del Vitteltoné, para los que no tienen nada. Son el 50% de los argentinos. Y 120.000 muertos por el COVID. Entonces la fiesta te hace mierda. A mí por lo menos, siempre desde chico, porque uno tiene nostalgia. Dije, hay gente que dice, bueno, bueno, hay que ir para adelante. Y no tiene razón. Y la vida continúa así, ya lo sabemos. Pero es para los que tienen todo. Y hay años que vos no tenés todo. Sí, hablando de esto, le quiero mandar un abrazo muy grande a Miguel Ángel Pichetto. Acaba de morir su madre. Sí. 99 años. Estaba con morfina. Sí. Yo venía siguiendo el lobo también. Sí, sí, sí. El domingo hablé con él un rato porque es amigo, amigo, amigo. Es un fenómeno. Y muy buena persona. Y me dijo... Él estaba últimamente siempre con la mamá, siempre, siempre, todo el tiempo, todo el tiempo. Sí. Me dice, mirá, ya lo estamos esperando. Pero bueno, es la madre. Y además, a la noche dice, tengo un programa que tengo que cumplir, pero está mamá muy mal. Y bueno, estaba con la cabeza puesta ahí. Miguel, querido, te mandamos un beso. Un beso muy grande, muy grande. Te mandó saludos Leandro Santoro, que es un muy buen pibe. Sí, sí, yo lo quiero mucho. Se equivoca a veces, pero lo quiero mucho. Y bueno, pero... Un gran tipo. Muy honesto, muy buena persona, muy luchador. Obviamente. Bueno, esto es lo que... Y bueno, y ahora llegan que nos llama todo el mundo. Todo el mundo nos desea felicidades. Pero para nosotros el año empieza cuando volvamos, que está la radio nueva y hay que salir a luchar con todo para ser primero. Con el nuevo edificio, con todo, ¿no? Vos sabés que salimos con todo para ser primero. Apostaron los dueños de la radio. Va, estos chantapufis. Apostaron. Mirá el otro, encaradura. Este sí que se nos apoya en la pala. Este sí, ¿no? De nuestro talento, Brevael, porque dice que inventa todo él. Ah, un grande. Estamos acá por él también. Muy importante. Bueno, y ahí viene la gran joda. Termina la vacación y hay que ser primero. Porque nos metieron todo encima. Es la primera vez, Eduardo, que nos tiran una radio por la cabeza. Apongan la primera. Sí, claro. Y bueno, nos tiene que acompañar la gente en esta. Así que, Dios quiera. Estás mirando el teléfono y te tenés que ir. Chau, Eduardo. No, no, no. Estaba... No, no, porque me están mandando... Me están mandando mensajes que tienen que ver con Pichetto. Nada, eso. Mil disculpas. Mil disculpas por mirar el teléfono. Bueno, acá me está pidiendo el Hugo Fernández que lo llame. ¿Quién es el Hugo Fernández? El Hugo Fernández es un amigo que vende... ¿Sabés quién es? Viste cómo pasás Pacheco y Libertador. 50 metros que venden surf, tablas de surf. Sí, de mano izquierda yendo para el norte, de mano izquierda. Y cuando la Ferrari chocó se le metió en el local de este. Exactamente. Lindo local ese. Y ahora, ¿sabés qué está fabricando? Él tiene un astillero muy grande. Está fabricando una lancha que es la copia exacta de la Riva Europea. Ah, mirá vos. Así que yo te iba a regalar algo para fin de año y le pregunté... Era la lancha. No, un par de patas de rana que tienen venta acá. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. Te quiero ver con las patitas allá. Pi, 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 pi. Ponétela, escúchame, no hagas como el año pasado que fuimos a bucear y se puso la pata de rana del avión y salió con la escafanda de la pata de rana desde el aeropuerto. Hay que ponerse al lado del agua. Exactamente. ¿Ok? ¿Aprendiste algo? Sí, 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 aprendí, aprendí, aprendí. Aprendí, aprendí, aprendí. Edu, a mañana, chao. Auspicio, este pase, colchones Gani. Irresistiblemente cómodos. Los sonidos de una tarde en el bosque. El placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani. Irresistiblemente cómodos.